Es un investigador referente en seguridad alimentaria del Centro de Investigación de Ciencias Políticas, Económicas y Sociales del INTA. Fue iniciador y coordinador de Pau Huerta desde el 2006 al 2015 y va a hablar sobre una mirada sobre la evolución del consumo alimentario a nivel mundial en Argentina durante el último medio siglo. ¿Es posible alcanzar una dieta suficiente y saludable? Le doy la palabra a Daniel. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Siempre me toca hablar después que Walter. Es complicado, ¿eh? Bueno, lo que me toca a mí presentar, y con esto introduzco, es un trabajo que en realidad hoy hacemos como la van premier. Porque está pronto a ser publicado, pero bueno, no hemos llegado a ese punto. Esperamos publicarlo a la brevedad y que esta conferencia nos dé el impulso final para hacerlo, porque ya prácticamente está concluido. Y es, bueno, se vincula con algo de lo que mencionaba precisamente Walter. Es un trabajo donde se está haciendo un esfuerzo transdisciplinario. O sea, hay un equipo de gente de la cual participo, pero también participan otras dos colegas del SICPES, el Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del INTA, como son Andrea Golber y Rosa Fernández, y dos colegas y amigas también de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, que son Andrea Graciano y Laura Barbieri. Entre los cinco estamos llevando adelante este trabajo para ver, de alguna manera, un poco ahora lo van a ver ustedes precisamente en el título de la presentación, cómo se ha venido dando la evolución del consumo alimentario per cápita en los últimos 50 años. O sea, estamos hablando prácticamente de medio siglo, tanto en Argentina como a nivel mundial. Y acá una serie de cuestiones antes de entrar en el trabajo en sí, ¿no? Porque, primero, la base que utilizamos, que es la única disponible para poder hacer un análisis de esta envergadura, tanto en lo que es una serie histórica larga de 50 años, como que sea, digamos, que nos permita representatividad a nivel mundo, a nivel de regiones del mundo y a nivel de cada uno de los países, Argentina incluida, es la base de FAO, de FAO-STAT, que tiene sus posibilidades y tiene sus limitaciones. O sea, nosotros ya de entrada iniciamos nuestra labor conociendo estas limitaciones. Las limitaciones tienen que ver con algunas cuestiones, o sea, primero no vemos la totalidad de los alimentos, porque en esos 50 años se trabaja con lo que se llaman las hojas de balance de alimentos para poder sistematizar y homogeneizar los datos en todos esos niveles que acabo de describir. Y esto hace que en muchos grupos de alimentos se agrupen estos alimentos para poder hacer las comparaciones. Entonces, por ejemplo, datos que se refieren al consumo de carne de pollo, por ejemplo, no aparecen de esta manera, sino como carne de aves, y eso engloba el consumo del pollo, de los patos, de los pavos, etcétera, etcétera. Bueno, el otro caso es el consumo, por ejemplo, de leche equivalente, que así está planteado en estas tablas, y tiene que ver con, agrupa la utilización de leche para todos los usos. O sea, para el consumo como leche fluida, y para lo que va a ser la elaboración de todo el conjunto de productos lácteos. La otra cuestión tiene que ver con la integración vertical, así le dicen las hojas de balance, y es que no se muestran todas las formas del producto, sino que se lleva ese producto en las tablas a su elemento primario. El ejemplo que puedo darles es el del trigo. O sea, cuando en las hojas de balance se habla de trigo, lo que está incluido en esa información que da la FAO, es el consumo de la harina de trigo, pero también el consumo de pan, el consumo de pan industrial, el consumo de pastas, o sea, empezar a descular todas estas cosas es bastante complejo después. Lo señalo después porque cuando vayamos a hacer la interpretación de los datos que ahora voy a pasar a mostrarles, digamos, va a haber que hacer aclaraciones, pero en que estamos hablando de un consumo que es promedio de cada país, y que no nos deja ver las diferencias de acceso según niveles de ingreso, y por otro lado, que no nos permite a priori, si no es con un trabajo posterior, diferenciar aquellos productos que son consumidos en fresco de aquellos que son sometidos a determinado grado de industrialización. Y esto es relevante, por ejemplo, en algunos grupos de alimentos, como puede ser el consumo de frutas y hortalizas, y esto después va a tener incidencia en su análisis nutricional. La complicación no fue solo eso, y trabajar a fondo metiéndonos en las hojas de balance, sino también en poder vincular la información que nos daban esas hojas de balance con la información, digamos, que podíamos tener de referencia en lo concerniente a lo que es una alimentación saludable. Esa información de referencia no se puede dar una única recomendación para todo el mundo por igual, porque tiene que ver también con las pautas de consumo, con la idiosincrasia, y con las historias de consumo de cada país, y se vincula con lo que se llama guías alimentarias, que es una especie de marco orientador de hacia dónde debe encaminarse una alimentación saludable. Para eso también nosotros, en la última parte del trabajo, hacemos referencia a qué es lo que nosotros observamos en esta evolución de medio siglo, en ese consumo per cápita, y cómo está ese consumo per cápita en relación a ese marco orientador, que en la Argentina son las guías alimentarias para la población argentina, las GAPA, y que a nivel internacional son los datos que da FAO y la OMS, que, les aclaro desde ya, son extremadamente coincidentes con las guías, porque estas de alguna manera también se basan en esas recomendaciones. Hechas estas aclaraciones, y una última, que es que realmente conseguir datos con mayor detalle sobre qué pasa con el consumo de determinados alimentos en Argentina ha sido una ardua expedición arqueológica, porque si vamos a los datos que tienen que ver con comercio internacional, oportunidades de colocación de productos, particularmente en lo que es el complejo cerealero y complejo leaginoso de la Argentina, y esto no lo estoy diciendo peyorativamente, lo digo en serio, hay muy buenos estudios, muy elaborados, mucha información disponible, pero cuando queremos ver qué pasó durante todo este mismo lapso en nuestro país con datos de origen nacional, estamos en medio del desierto. Hechas estas aclaraciones, paso entonces a compartirles el trabajo. Bueno, el trabajo trata justamente sobre lo que les mencionaba hace unos minutos, una mirada sobre la evolución del consumo alimentario, tanto a nivel mundial como en Argentina durante medio siglo y la pregunta que arrancamos y espero poderla retomar sobre el final es si es posible alcanzar una dieta suficiente y saludable. Como les expliqué antes, este es un trabajo en equipo y acá están señalados los cinco autores, autoras, integrantes del laburo. Bueno, la primera pregunta es esta. A ver, ¿somos realmente el supermercado del mundo? Los argentinos somos mandados a hacer muchas cuestiones que tienen que ver con fugas hacia adelante. Tradicionalmente nos llamábamos primero el país del ganado y de las mieces, después se decía que éramos el granero del mundo, después nos pareció que era poco decir que éramos el granero del mundo y bueno, era mejor hablar de, o más actual, decir que somos el supermercado del mundo. Últimamente ya ni eso bastaba y hablamos de que necesitamos ser las góndolas en los supermercados del mundo. Ahora, la cuestión es, ¿esto es tan así? Para ello estuvimos viendo un poco, bueno, qué pasó con las exportaciones de nuestro país y particularmente, bueno, si bien hicimos la comparación a principios de los 60 y ahora en estos últimos años, voy a mostrar cómo estamos, un poquito la radiografía de cómo estamos hoy. Y vemos, o sea, lo primero que vemos es que tanto en volumen como en valor de las exportaciones, el predominio de nuestras exportaciones se da sobre productos que tienen como destino la alimentación animal. Fíjense el caso de la torta de soja, en este caso la que se lleva a la parte del león en las exportaciones, y esta coincidencia, ¿no? Un 38% del total de las exportaciones totales de productos, digamos, alimentarios o potencialmente alimentarios, el maíz con destino forrajero, y fíjense, el resto de otros cereales forrajeros que eran los que dominaban en la Argentina, medio siglo atrás, estoy hablando del centeno, la cebada, el sorgo, la avena, etcétera, 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 que ojo, en aquel momento también las exportaciones tenían un destino predominantemente forrajero, han pasado a ser estos, y la alfalfa inclusive, alrededor de 27 productos en total solamente el 8% en términos de volumen y el 5% en términos de valor. ¿Qué le sigue ya? Y ahí estamos hablando en productos, en alimentos, bueno, que vuelven a aparecer nuevamente la soja y el maíz, la soja en forma de aceite que exportamos, y el maíz, considerando aquella parte del maíz exportado que puede tener a nivel mundial un destino para consumo humano que no pasa del 14%. Luego aparece en blumen el trigo y en valor de las exportaciones, el trigo y la carne, y fíjense esta cuestión, que se relaciona con esa imagen que decíamos de el supermercado del mundo, sí, producimos y exportamos entre 187 y 189 productos alimentarios, ojo, y acá estoy diciendo productos alimentarios de todo tipo, acá estoy mezclando peras con manzanas, con papa, pero también con papa desecada, con huevo líquido, con insumos para la industria alimentaria, pero bueno, es una variedad de productos, pero esa gran variedad de productos ocupa el 8% del volumen de nuestras exportaciones, y no más del 22% en valor. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el 66%, o sea, prácticamente las dos terceras partes en volumen, y más de la mitad en valor de nuestras exportaciones, se destinan a alimentación animal, es lo que yo llamo aquí exportaciones de productos alimentarios, que dentro de esto la soja y el maíz representan el 70% en volumen y el 64% en valor de las exportaciones de productos alimentarios, y si a ellos, y que vendrían en un segundo pelotón, les adicionamos las exportaciones de trigo y carne, estos cuatro productos ya cubren el 85% del volumen y 73% en valor. Como les dije antes, exportamos entre 187 y 189 otros productos alimentarios variados, pero estos solo representan el 8% del volumen y el 22% del valor. Es como si yo dijera, sí, somos una especie de supermercado donde todas las góndolas y todos los pasillos tienen en un 60% dos productos, en un 20% otros dos productos, y al fondo tenemos un par de góndolas donde ahí tenemos metido una variedad de otros productos. O sea, esa es la realidad. Esta cuestión, a nosotros por lo menos nos deja abriendo otras preguntas, o sea, porque también para mitos nosotros somos dados, ¿no? ¿Cuán real es la afirmación de que Argentina es un país con capacidad para alimentar a 400 millones de personas? Que alguno después dijo, 400 es poco, pongámosle que podemos alimentar a 500, y que en los últimos años pasados dijimos, bueno, pongámosle que ya podemos alimentar a 600 millones de personas. El tema es, bueno, cómo se llegó a ese cálculo inicial, si en realidad la mayor parte de nuestra capacidad exportadora está destinado a alimentar cerdos, vacas y aves de corral. Esto como panorama de inicio. Después, acá les muestro un poco cómo ha evolucionado el consumo aparente per cápita, y ya estamos hablando, sí, no de cerdos, vacas y aves, sino de seres humanos, es el crecimiento del consumo de alimentos per cápita para seres humanos a nivel mundial y en Argentina. Vemos que en el mundo el crecimiento ha sido del 39%, mientras que en nuestro país, estoy hablando de 50 años, más de 50 años, entre 1961 y 2013, hay un crecimiento del 3%, con grandes oscilaciones a lo largo de la serie que estamos estudiando. Después vamos a ver un poco cómo se da la distribución por grupos de alimentos, que esto es muy interesante, porque fíjense que a nivel mundial la base está en los cereales, la base de crecimiento también está en las hortalizas fuertemente, en las frutas, después siguen los lácteos, después en mucha menor proporción las carnes, mientras que en Argentina caemos fuertemente en la base a los lácteos, después a los cereales y después a las carnes. Si los ponemos a los dos en el mismo gráfico, observamos esto, que a inicios de la década del 60, el consumo aparente per cápita en Argentina era un 50% mayor al mundial, mientras que en 2013 era un 9% mayor. Esto debido a lo que les explicaba antes, que ese consumo aparente a nivel mundial, estoy hablando en promedio, creció un 39%, mientras que en Argentina prácticamente estamos igual. Ahora, fíjense esto, una mirada de qué es lo que ha pasado en ese mismo lapso, en el consumo aparente, en otros países y regiones. Nosotros acá tomamos como referente, y permítanme ir un segundo para atrás, fíjense, la línea gruesa violeta es el promedio mundial, y la línea roja es la argentina. Vuelvo al cuadro de atrás para que lo vean, aquí lo sostenemos, y sumamos otros países. Bueno, ¿qué países tomamos? Y bueno, aquellos que son también los considerados como Argentina, dentro del selecto grupo de países de exportadores netos de alimentos, y dos de los países más poblados del mundo, como son China y la India. Entonces, aquí tenemos algunas cosas interesantes. Primero, que en la década del 60, fíjense, nosotros estábamos en la pole position, arriba de todos los consumos per cápito del resto. En el 2013, de los siete países, cinco ya estaban con un nivel de consumo aparente superior al nuestro, otro nos estaba pisando los talones, y solo uno se quedaba por detrás. Y ahora sí vamos a ver los países. Esta sería la evolución de India, que si bien está levemente por arriba de lo que es la recomendación de consumo calórico de las 2.000 calorías, está muy jugada, digamos, todavía, y muy por debajo del promedio mundial. En el otro extremo lo tenemos a, perdón, a Estados Unidos, aquí en la línea celeste, la Unión Europea, y encima nuestro, también, tanto Canadá como Australia. Las cuestiones que yo les quería señalar es esto, fíjense, en la línea verde es Brasil. Arrancan en los 60, a principios de los 60, con prácticamente un consumo aparente similar al mundial, y finaliza la serie con un consumo aparente por encima del de la Argentina. Y el más importante, quizás, o el más, no más importante, el más singular en todo esto es la evolución de China, cuyo consumo aparente per cápita aparece por debajo de todos en la década de los 60, y va evolucionando hasta prácticamente no solo haber superado el promedio mundial, sino estar en el 2013 pisándole los talones a nuestro país. Esto implica una gran transformación y amerita después quizás otra conferencia en profundidad para ver el porqué de estas evoluciones. Que fíjense que, también otra cosa notoria, las oscilaciones que se ven en el resto de los países, que más o menos tienen un sentido que sigue similar a la Argentina, no son tan marcadas como las que observamos en nuestro país. Y a esto vengo. Nosotros hicimos una comparación, tomando como base 100 en el año 1961, entre cómo había evolucionado ese consumo alimentario per cápita en el mundo y en Argentina. Y en el mundo vemos que partiendo base 100 en 1961, ya en el año 85-86, el consumo de alimentos se había incrementado un 10%. prácticamente una década después, 1997-98, ya era un incremento del 20%. En los siguientes siete años se había incrementado otro 10%, estamos hablando de 2005-2006, alcanzando finalmente en 2013, otros siete años más, un 39%. En Argentina parece un poquito más la curva de un electrocardiograma. Vemos que tenemos subidas y bajadas en torno a más 10% en algunos momentos de nuestra historia, como es a principios inmediados de la década de los 70 y después en la segunda mitad particularmente de los 90, pero vemos después lo que podemos decir depresiones o picos invertidos que coinciden con los momentos de crisis económica. Y fíjense que a medida que pasamos en la historia esos picos cada vez pasan a ser más profundos, o sea, la crisis 82-83, la crisis del 89, la crisis del 2001, pasan a ser cada vez más profundos y las recuperaciones cada vez menos marcadas. Esto lleva a que bueno, podamos decir que en la Argentina estas oscilaciones nos muestran la fuerte vinculación del consumo aparente de alimentos con el devenir socioeconómico que ha tenido nuestro país en estos últimos 50 años. Esta es otra cuestión. Cuando hablamos justamente de que el mundo se incrementó un 39%, lo hizo en base a una serie de alimentos. ¿Cuál es el principal alimento que motorizó ese crecimiento en el consumo? Increíblemente las hortalizas seguidas de las frutas, luego carnes, leche, cereales, pescado y así. Mientras que los alimentos que disminuyeron fueron las raíces y tubérculos y un poquito las legumbres. En Argentina obviamente decíamos un 3% con un incremento neto mucho menor al mundial en cuanto a kilos de alimentos sumados per cápita pero con una composición bien distinta acá el crecimiento mayor se dio a partir de la leche atendí acá el segundo grupo de productos es azúcares y cultivos azucareros en tercer lugar los aceites luego los huevos y las carnes el pescado fíjense la gran diferencia con el mundo y a diferencia del mundo esto que fue el principal motor en estos 50 años crecimiento de las hortalizas en Argentina se presenta como una disminución junto con las raíces y tubérculos junto con los cereales que acá también eran responsables del aumento y acá aparecen restándole a lo que es el incremento neto junto también con las legumbres esto nos da dos perfiles distintos en la radiografía de cómo estamos a hoy y nos vemos un poco que la composición mundial de este consumo alimentario tendría algunas semejanzas con las viejas pirámides alimentarias una base de cereales y de raíces y tubérculos seguido de un consumo importante de frutas y hortalizas seguido de un consumo de leche carnes y pescado y de aceites y en menor medida otros productos que puedan ser los lo que llamamos productos opcionales o productos cuyo consumo justamente se desaconseja por su alto contenido en azúcares sodio y y grasas saturadas lo único que estaría desproporcionado aquí sería la azúcar esto a nivel mundial mientras que en argentina encontramos que todavía estamos fuertemente atados a este a este patrón y este perfil histórico de leche carnes y trigo porque cuando hablamos de cereales en realidad en argentina estamos hablando como sinónimo prácticamente de trigo una proporción mucho menor de frutas y hortalizas una proporción aún mayor que la nivel mundial en cuanto a azúcares muy bajo de raíces y tubérculos es decir epa estamos con un perfil distinto si lo miramos por el lado amable decimos que tenemos una serie de oportunidades por la posibilidad de acceder a proteínas de alto valor biológico pero no podemos dejar de señalar que acá hay un desbalance y el desbalance va cada vez más patente cuando vamos viéndolo cada vez más patente cuando vamos por grupos de alimentos el caso de las hortalizas y frutas en argentina es conduzente o sea nosotros iniciamos en la década de los 60 un consumo aparente que estaba un 50% mayor un 52% mayor que el promedio mundial y terminamos en el 2013 casi con un 30% debajo del promedio mundial esto es porque en el mundo como vimos en el cuadro anterior el consumo per cápita de hortalizas y frutas creció mientras que en nuestro país prácticamente se mantuvo igual y acá una aclaración se mantuvo igual por las frutas que y en FAO en las hojas de FAO aparecen indiferenciadas entre lo que es fruta fresca de fruta industrializada en la indagación que nosotros hicimos de manera adicional vimos que en Argentina el consumo de fruta fresca viene en declive y si se mantiene o ha crecido ese consumo de frutas en términos porcentuales lo hace a expensa del consumo de fruta procesada fruta industrializada acá muestra qué tan mal alumnos somos en relación a las hortalizas y frutas es el ranking mundial seguimos manteniendo el grupo de países que les señalé al principio o sea los otros países que son exportadores netos de alimento y los más poblados del mundo el principal consumidor de frutas y hortalizas per cápita es China después aparece Canadá Nueva Zelanda Estados Unidos ojo están en distintas posiciones del ranking hay países de intermedio pero hemos mantenido esta relación con los países seleccionados al principio el promedio mundial y Argentina ubicado bien atrás del pelotón o sea tenemos 101 países del mundo con un consumo superior al nuestro en términos de hortalizas y frutas y diríamos que prácticamente estamos empatados con lo que ocurre en la India y en Brasil en cereales legumbres y feculentas vemos que prácticamente a nivel mundial y acá atención los cereales es la base de la alimentación el consumo se mantiene estable a lo largo de medio siglo mientras que en Argentina desciende un 24% esto debido a qué debido a dos cuestiones a la reducción en el consumo de feculentas que son las raíces y tubérculos acá estamos cuando decimos eso estamos hablando del consumo de papa batata mandioca y otras raíces y tubérculos y el consumo de legumbres secas que es uno de los grupos de alimentos que digamos se recomienda consumir como parte de una alimentación saludable que si bien en el mundo había tenido un descenso después en los últimos años ese descenso empezó a revertirse y nosotros prácticamente no y con un nivel de consumo extremadamente inferior al consumo mundial yo les diría hoy estamos consumiendo la doceava parte de lo que se consume en promedio a nivel mundial lo que nos lleva no lo van a ver ustedes porque está muy pequeñito a que en el caso del consumo de legumbres seamos cola en la lista de todos los países del mundo una situación distinta se presenta en cuanto a leche y productos lácteos a nivel mundial el consumo aparente de la leche equivalente o leche total y acá vuelvo a aclarar es la leche destinada a la producción de leche fluida pero también al conjunto de productos lácteos el consumo de nuestro país se ha incrementado más que lo que ha pasado a nivel mundial y se ha mantenido siempre en un 80 o un 115% más que el promedio de consumo mundial de leche total no obstante vean esto si tomamos los datos de cómo está compuesto en Argentina ese consumo de leche el 20% se destina a leche fluida un 55% a quesos y un 10% a yogures postres y flanes y un 7% a leche en polvo con lo cual junto con las propiedades de la leche acá estamos teniendo alimentos con un nivel de procesamiento que además de esas propiedades le están agregando azúcar le están agregando sodio en algunos casos le están agregando grasas algunas de ellas saturadas en cuanto a carnes pescado y huevo y voy a tratar de ir rápido en sí hace 5 décadas las carnes más consumidas a nivel mundial y esto se ve aquí eran en primer lugar la vacuna luego el pescado y después el cerdo y abajito de todo estaba el consumo de carne aviar acá una profunda transformación si bien hoy el pescado es la carne más consumida a nivel mundial la carne vacuna ha tenido un declive y digamos en cuanto a animales terrestres la mayor el mayor consumo se da en carne de cerdo tocándole los talones desde estos últimos años la carne aviar y en Argentina si bien ha descendido también el consumo de carne vacuna se mantiene todavía en primer lugar digamos seguida de lo que es el consumo de carne de ave de carne de pollo y luego de carne de cerdo cuando uno integra estos consumos en realidad Argentina ha tenido un consumo relativamente estable de carne en relación de los 120 124 kilos per capita año lo cual es bastante más que el promedio mundial aquí es como se ve precisamente lo que acabo de señalar hace 50 años teníamos un consumo de carnes pescado y huevo que triplicaba el consumo mundial y ahora estamos un 76% más no porque el nuestro haya aumentado sino porque lo que ocurrió es que hubo un incremento en el consumo total de carnes en el mundo en cuanto a la composición de ese consumo vemos que en el mundo la primer carne consumida es el pescado seguida del cerdo las aves después viene la vacuna después vienen los huevos y otras carnes se ve un cierto equilibrio en los tipos de carne consumida donde la carne vacuna está en cuarto lugar mientras que en nuestro país todavía la carne vacuna explica el 44% del consumo de este grupo seguida de la carne de aves o sea tenemos un 75% concentrado en dos carnes vacuna y carne de aves prácticamente muy bajo consumo de pescado y aquí lo vemos el consumo de pescado a nivel mundial creció a una tasa de más del 3% en estos 52 años prácticamente esto lo ha hecho duplicando el crecimiento de la población mundial que creció a una tasa del 1.6% este incremento como lo vemos aquí fue motorizado por lo que aquí lo vemos en la línea verde que es la producción acuícola es decir la cría de peces y de otros productos de mar como pueden ser moluscos y crustáceos en cría mientras que lo que es la pesca en los mares no solo digamos puede decirse que ha tenido estabilidad sino que tiene un pequeño declive esto porque prácticamente el 80% de las pesquerías mundiales están ya hoy saturadas pero fíjense que de todas maneras si vemos los consumos hay una cierta distribución mientras que en Argentina el consumo de pescados no solo es menor al mundial estoy diciendo menos de la mitad en el mundo son 18 kilos en Argentina no pasamos de los 6 kilos se da sobre prácticamente sobre lo que es la pesca marítima y con un único producto que todos lo conocemos porque lo tenemos en nuestras mesas que es la merluza seguida de otro producto que es también conocido que es el calamar y no mucho más o sea acá hay una cierta monotonía además de esto los vaivenes que tiene el consumo interno que habrá que ver si está más vinculado a la evolución en este caso del poder adquisitivo de la población o de la atracción que tienen las exportaciones sobre lo que queda después disponible para el mercado interno en cuanto a aceites cultivos oleaginosos y frutos secos mientras que en el mundo este conjunto particularmente estoy hablando de los aceites crece un 133% en Argentina crece un poco más levemente pero porque partimos de un nivel de consumo mayor sobre un 69% y acá están los grandes cambios que se dan en el mundo fíjense está bien en los 60 el aceite de soja era el aceite más consumido pero prácticamente en una relación muy similar a lo que era el aceite de maní el aceite de girasol a lo largo de 50 años se dispara el consumo de aceite de soja en el mundo emerge otro aceite que era prácticamente inexistente que es el de palma y queda relegado a un tercer lugar el girasol con otro otro aceite que le aparece en competencia que es el de la colza que antes prácticamente tampoco existía en Argentina durante todo este tiempo y yo diría por suerte se ha mantenido un consumo interno de aceite de girasol con una emergencia de un segundo jugador que nuevamente digo por suerte también para nosotros el mercado interno no ha crecido tanto que es el aceite de soja y el resto de los aceites ha desaparecido pero nuevamente acá tenemos una variedad de aceites entre aquellos más recomendables y otros no tan saludables y acá estamos prácticamente con dos aceites esto se ve claramente acá donde en la composición de los aceites mundiales el 50% de los aceites que se consumen en el mundo provienen de dos cultivos la soja y la palma que se asocian a sistemas poco sostenibles como ya mencionaba Walter antes y que por otro lado tienen otra cosa están el primero asociado mucho muy fuertemente a lo que es prácticamente el producto principal que es la harina de soja y que tiene un destino principal como alimentación animal y el segundo un destino invisibilizado en todo lo que es el conjunto de alimentos industriales estos dos cultivos toman el 50% el resto está en el otro 50% en el caso de nuestro país más de los dos tercios es el girasol un 25% la soja y el resto los otros y acá entramos en algo interesante decíamos recién que el más consumido es la soja pero bueno fíjense que la producción internacional de soja el 75% de esa producción se destina a alimentación animal un 5% a la producción de biocombustible y sólo el 20% a consumo humano dentro de ese 20% el 13% va aceite y ese es ese aceite que aparece como más consumido a nivel internacional como legumbre o poroto sólo el 6% de todas las sojas que se produce en el mundo y como proteína texturizada hablando mal y pronto la hamburguesa vegetal el 1% en Argentina esto es aún más marcante el 86% de las sojas que producimos se va como poroto como aceite como harina menos de un 14% queda para el mercado interno pero de ese mercado interno casi la totalidad va para alimentación animal un 1% a producción que queda de ese biocombustible que en gran parte exportamos y algo nos queda para el mercado interno y entre el 0,5 al 0,7% a consumo humano y acá estoy incluyendo el aceite mezcla que va para consumo doméstico el aceite que va para alimentos la producción de alimentos industriales y lo que es la proteína texturizada que va para lo que llamamos las carnes vegetales esta es la otra cara de la moneda los alimentos opcionales aquellos que son desaconsejables consumir por su carga fuerte en términos de sales azúcares y ácidos grasos aquí digamos lo que también llaman muchos obviamente los alimentos ultraprocesados el consumo de la argentina ha estado siempre en la historia en un por arriba del 60% de lo que es el promedio mundial y con una composición donde prácticamente el azúcar dentro de estos alimentos opcionales tiene la parte del león siguen después los endulzantes y luego las grasas en argentina es mucho más que en el mundo el predominio de estos azúcares y esto es una cuestión sumamente importante el azúcar que consumimos un tercio de ese azúcar es consumo directo es el azúcar que algunos dicen el azúcar que le ponemos al mate el 50% está en las bebidas calóricas azucaradas y el resto alrededor de un 20% invisibilizado en la industria alimentaria o sea dos tercios de ese azúcar que consumimos es azúcar invisible que no la vemos aquí vemos también como en otro de los alimentos opcionales que es las bebidas azucaradas la argentina estamos entre los principales consumidores es el cuarto y como en en 40 años el consumo de bebidas azucaradas ha crecido 2.4 veces esto hace que y vuelvo a decir con relación a los alimentos recomendables y acá la línea verde marca el nivel de consumo aceptable y veamos que en carnes y huevos estamos bastante por encima de ese nivel recomendable en opcionales o sea o ultraprocesados estamos muy por encima y en hortalizas y frutas estamos bastante por debajo esto tiene consecuencias nutricionales si transformamos esas cantidades en nutrientes podemos ver claramente esa relación entre consumo de alimentos y salud y acá tenemos tres cuestiones nutricionales importantes que es lo que ha dado el trabajo primero en argentina la gran cantidad de azúcares libres que aparece en nuestra dieta en segundo lugar la gran cantidad de grasas saturadas que consumimos que prácticamente duplica las condiciones nutricionales y por otro lado en relación al mundo como mientras que en el mundo la participación de la fibra en la dieta crece en la argentina vamos para atrás con lo cual y ya termino como reflexiones finales el perfil agroexportado de nuestro país es eminentemente forrajero está concentrado fuertemente en dos productos vemos que la soja y maíz concentran prácticamente el 70% en volumen y 64% en valor de estas exportaciones de productos alimentarios mientras que esos 187 189 productos que podemos exportar representan como contracara el 8% en volumen y el 22% en valor vimos que mientras que el mundo se incrementaba un 39% la argentina prácticamente se mantenía estable que la argentina a lo largo de este periodo analizado experimentó fuertes oscilaciones que coinciden con el devenir socioeconómico a lo largo de medio ciclo que si vemos por grupos de alimentos el incremento de ese consumo aparente ha sido más proporcional y eso que ya IT con Lancet a nivel mundial nos dice que el consumo de alimentos mundial no está balanceado y hay que cambiarlo porque estamos superando los límites planetarios bueno nosotros estamos todavía más desproporcionados como país un bajo consumo de hortalizas y frutas que invierte la situación favorable que teníamos al inicio de la serie un descenso en Argentina respecto de lo que son los cereales legumbres y las frutas en relación con una estabilidad que se maneja a nivel mundial ese consumo de leche equivalente que duplica al mundial pero donde dos tercios se destinan a quesos y otros productos lácteos con mayor nivel de procesamiento y por tanto también mayor precio de venta acá está el tema de la segmentación del consumo por nivel de ingresos un consumo aparente de carnes y pescados y huevos que se ha incrementado pero que a nivel mundial y que ha experimentado cambios en la tipología de los productos alimentarios a nivel de aceites cultivos también otro cambio interesante en cuanto a los productos a nivel mundial y en menor medida en Argentina y donde el mayor crecimiento como les señale antes se dio en aquellos aceites con más versatilidad para el uso en la industria alimentaria vimos que los alimentos opcionales o ultraprocesados se ha encontrado siempre por encima del mundial un 60% más con lo que ello conlleva lo que ocurre dentro de esos opcionales con las bebidas azucaradas y este cierre en cuanto al análisis nutricional que nos marca sobre lo que recomiendan las guías alimentarias FAO y la OMS y lo que vimos nosotros en el consumo hay un desbalance en términos nutricionales lo cual tiene un impacto en la nutrición y salud de las personas lo cual está documentado por distintas fuentes como la encuesta nacional de factores de riesgo o las encuestas nacionales de nutrición y salud que ya nos están alertando de los problemas de sobrepeso y obesidad que coexisten con problemas de desnutrición crónica por déficit de micronutrientes o sea tenemos la doble carga del problema de la malnutrición si tomamos la pregunta que nos hicimos al principio si vamos con este sistema a una alimentación más saludable y más sostenible y bueno la respuesta es no lo que procuramos con este trabajo justamente es sumar elementos para plantear la necesidad urgente de avanzar en políticas públicas de largo plazo que posibiliten alcanzar estos sistemas alimentarios sostenibles y por ende tener una alimentación más saludable muchísimas gracias muchísimas gracias a Daniel gracias